Arte, pero una de las formas de arte más sobrecogedoras del hombre primitivo durante miles de años es el mito. La mito es la capacidad de mitificar. Y mitificar que es lo mismo, hacer de situaciones dadas situaciones trascendentales. Es decir, coger cosas de aquí y pasarlas aquí. Otra vez religión. Claro, otra vez religión. Fíjate, yo cojo de aquí unas piedras, las piedras son de aquí, ¿no? De aquí, de la tierra. Cojo unas piedras, las coloco bien, las monto bien, las retoco, las pulo, como toca. Después de 15 años, con las piedras ha salido la catedral de Chartres. O el pórtico de la gloria de Compostela, con piedras. Y tú dices, esto es el cielo, ¿ves? He cogido de aquí y lo he pasado aquí. Pero es todo. El medieval, el domingo, no hacía más que pasar de la semana al domingo, del día de la tierra al día del cielo, del trabajo a la fiesta, de lo natural a lo sobrenatural, de vivir con los hombres a vivir con los santos, que le esperaban en la entrada, en el pórtico de la gloria, para que entrara a través de ellos en la gloria de Dios. Y los domingos se pasaban en el cielo, en la Edad Media, como tendría que ser ahora mismo también. Eso es el mito. Y por esto las religiones, curiosamente, ya lo tengo dicho, las religiones de la tierra empiezan siempre y contienen mitos, siempre. Y muchas veces viene la pregunta, no sé si hoy vendrá, pero ¿y por qué los mitos han sido apropiados por las religiones? La pregunta es muy mala, esto es para suspender el curso. Es que justamente el mito es la religión. ¿Dónde quieres que esté el mito? No es que la religión sea apropiado del mito y ha dicho, venga, que el mío es así, yo tengo un poder en las manos. No, es que el mito es la religión. La religión fabrica los mitos y los interpreta. Es la religiosidad del hombre. No ninguna religión, la religión. La capacidad del hombre de saltar de aquí a aquí. La capacidad del hombre de ver que por aquí hay habitantes y querer entrar en contacto con ellos. Esto fabrica mitos. Pensemos, por ejemplo, un mito elemental. El paraíso es un mito para todas las religiones. Todo empezó en el paraíso. Todo, todo, todo. Pues pudo haber empezado en, yo qué sé, en la nieve de Siberia. No, no pudo. O en el desierto de Arabia. No pudo. Todas las religiones de la tierra saben que todo empezó en el paraíso. Es decir, el lugar donde el hombre puede ser feliz es el paraíso. ¿Y qué es el paraíso? Pues una ecología como Dios manda. Por eso el hombre de hoy es infeliz. Porque no tiene paraíso. No sabían nada los tontos primitivos, ¿verdad? Ahora nos damos cuenta. Oye, es que en el asfalto se vive muy mal. Es que estos niños que viven en pisos de 150 metros cuadrados no tienen aguante. Hay que soltarlos al final de la semana hacia el verde para ver si se expansionan, pues no hay una agresividad increíble. Claro. Pues le falta paraíso. El hombre necesita unas hectáreas de paraíso para vivir. Tú supón que se desertifica la tierra de golpe y vivimos todos ahora mismo en un desierto. Tenemos los días contados, no podemos vivir. No solo porque el desierto no produce lechugas que necesitamos, sino porque es que en un desierto se muere uno de pena. ¡Hala! Luego todo empezó en un paraíso. Fíjate qué forma religiosa de decir. Es decir, el hombre para aparecer necesita que haya plantas, que haya piedras, que haya ríos que canten, pajarillos que despierten la mañana y unas estrellas que desde el cielo te digan por aquí pasa el camino, como lo tenemos en España con la Vía Láctea, la única nación del mundo que tiene camino hacia el cielo. Eso es necesario para que el hombre aparezca. Y es verdad, y es verdad. Y la verdad es más bonita todavía, pero no se dice. Entonces la religión sabe que esto es así. El hombre no puede aparecer si no es en un paraíso. Y un paraíso hermoso, un paraíso de delicias. Que ya saben que la tradición luego coloca o en la media luna feliz del Tigris, el Euphrates, o, como parece que dicen hoy los últimos hallazgos de los Likis, en Etiopía. O sea, debía ser de otro paraíso entonces. Ese es el mito. La religión, o sea, el hombre que se conecta con Dios descubre que, descubre y dice, se transmite de boca en boca hasta que se escribe después la mitología, el hombre apareció en el paraíso. ¿Eso qué quiere decir? Primero, que el hombre que pregunta de verdad descubre que el hombre es un ser tan necesitado, esa es su grandeza, eso ya está dicho. No lo olviden, porque luego en Cristo tendremos sorpresas. Es un hombre tan necesitado, y digo, esta es su grandeza. No, esta es la pequeñez. Oye, si en Madrid hay un mendigo tan mendigo que además de dormir en el metro, este es un pobre hombre. Bueno, señor, el hombre es tan necesitado, esta es su grandeza, que necesita incluso las plantas, las piedras, los ríos, los pajarillos, todo. Es un inmenso mendigo el hombre. Y esta es su grandeza, ¿por qué? Porque el hombre es tan grande que si no lo tiene todo, no puede prosperar. Es al revés, la grandeza y la pequeñez de lo que parece. Cuando yo digo, yo, con mis mil millones soy feliz, estoy proclamando mi pequeñez. Mi pequeñez. Si yo digo, los millones que tú tienes, y los que tiene Gorbachev, si los tiene, los que tiene tal, lo necesito todos, además el trino de los pajarillos, ese ruido y señor que se muere, me hará falta, ese perrito que se me va, yo no, y voy así, esta es la grandeza, yo me muero si no lo tengo todo, todo, dice el primitivo, y luego de más allá del techo. Porque si a mí me dicen, bueno, pues sí, lo necesitas todo, pero llegará un día y que no necesitarás nada, es cuando estarás plano, ya no necesitarás nada, guapo. Pues entonces será, te digo yo, cuando lo tendré todo. Esa es la grandeza del hombre, lo necesita todo. Dios, según el mito babilónico, que es nuestro génesis, primero creó el cielo y la tierra, esto es la rueda, pero empezó a crear, no para terminar el cielo, no termina en el cielo, en la tierra, en la tierra, después puso en la tierra los mares y las aguas y los ríos y los pájaros y los peces y los animales y al final colocó el hombre, cuando tuvo todo el cuadro colocado. Antes, el hombre se le habría mustiado. El hombre, mito, necesita toda la creación, primera afirmación del paraíso. Y en este lugar, el hombre era feliz. Eso se ha interpretado mal, la mitología no dice que esto se ha dado, significa que para que el hombre sea feliz, necesita un paraíso. Y en segundo lugar, y que todo hombre tiene dentro de sí un lugar donde puede ser feliz y que se llama el paraíso. Y esto es la infancia. Hay un lugar donde, dentro de nosotros, todas las cosas están tiernas, acabadas de poner y de llegar y de pintar. La primera mañana, y tú dices, ¿cómo debió ser? ¿Te importa? Ah, no, no importa, la llevo dentro. Oye, ¿y el primer día en que cantaron los primeros pajarillos? Yo digo, ¿qué te importa, hijos de Dios? No, 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 yo estaba allí. Eso te dice el mito. Y el momento que describe inenarrablemente Milton, el momento en que Adán descubrió a Eva, en que el hombre descubrió lo femenino. ¿A ti qué te importa? Si esto ya fue de tu tatarabuelo. No, no me importa, lo llevo dentro. Entonces, el mito te está cogiendo el paraíso y te dice, todo esto, es el hombre, es el hombre. El hombre necesita el paraíso y lo lleva dentro. Y hay un lugar que se llama la infancia que todos llevamos dentro, en el cual todavía suena el primer pájaro, la primera sorpresa de la vida, el primer amor, el primer amor de la vida, el primer río que corre, la primera sinfonía que escuchas en la vida, la primera puesta de sol donde las cosas acababan de llegar. Y estaban ahí, acabadas de aterrizar, el aire todavía se movía, sacudido, por el aterrizaje de todas las cosas. Y llego yo y estoy allí. Y ahí es donde me encuentro feliz. Cuando las cosas son nuevas, Dios acababa de crearlas. Y cuando las cosas se sienten bien, cuando yo dentro soy nuevo con las cosas nuevas, todo me sorprende. Y dice el mito, esta es la actitud del hombre. Cuando el hombre está viejo entre cosas viejas y nada le sorprende, es hombre muerto. Cuando un hombre acaba de llegar entre cosas nuevas y él se siente nuevo e interpelado por ellas y se sorprende por todas ellas, esto se llama un niño. Dos puntos. Y si no os hacéis como niños, no entraréis. Es decir, que de gente que no se sorprende, menos mal, el cielo está vacío. Menos mal. Menos mal que en el cielo no encontraremos a nadie, como cuando éramos niños, ¿verdad? Me acuerdo la primera vez que yo vi un barco en el puerto de Palma. y dije, ¡qué grande! Claro, si está el mal amigo al lado, esto parece grande, una nuez. Y te han chafado, ¿no? ¿verdad? Hay hecho el ridículo, hecho el ridículo. O sea, la gente que no se asombra te humilla, yo soy el patán, yo me maravillo, soy un patán. No te asombra, esto es normal, hombre. Menos mal que en el cielo no habrá gente que no se asombre. Todos estaremos asombrados. Esto lo saben los brutos. El niño es la actitud que llevamos dentro paradisíaca para entender el mundo. Aquí quisiera recordar que la mitología que ha llegado hasta nosotros y que está todavía caliente es la grecorromana, por ejemplo. Ustedes se han fijado lo que significa esta actitud de niño que el hombre del siglo XX ha perdido porque hemos hecho tantas cosas nuestras gracias a Dios que nos hemos quedado en las cosas nuestras y hemos quedado que lo nuestro como ya llega por aquí pues ya no hace falta más techo por eso estamos mal pero sí que hemos avanzado el hombre de Dios estaba aquí y nosotros hemos empujado el techo para arriba esto es evidente pero estamos en un momento en que estamos enamorados de nosotros mismos que es lo peor que puede suceder y entonces no vemos nada más y habremos que habremos de inventar otra vez un agujero en el techo para seguir asombrándonos de las maravillas de Dios. Digo esto porque la actitud del hombre de maravillarse es la actitud de mirar el paraíso cuando el hombre es tierno y es niño las cosas son buenas y hermosas fíjense viene el griego y va por el mundo muy claro el mundo era bonito el oriente del mediterráneo es muy bonito todavía hoy el griego va por el mediterráneo hace sus conquistas y llega hasta el siglo quinto antes de Cristo el siglo de Pericles y ya empieza a hablar griego sonoramente y qué dice cuando viene de explorar las cosas viene y cómo llama al universo entorno cosmos y qué es cosmos en griego cosmao en griego significa adornar cosmética qué significa cosmos el sustantivo es una maravilla un adorno es decir el griego se asoma al mundo lo mira y vuelve y dice es una maravilla eso hace cuatro días y el latino que era más terreno ya más vasto más economista pero sin embargo el romano tenía cosas buenas pero también el romano va y corre y se hace un imperio y al final vuelve y tiene una palabra para lo que ha visto y dice mundus el mundo pero mundus en latín mundus mundamundum significa limpio limpio o sea que viene un romano y dice he mirado bien qué limpio está todo como el primer día como el primer día de la creación nos damos cuenta de lo que es un mito y una teofanía hoy quizá no sería igual ¿verdad? tú sales por ahí y vuelves y dices ay qué sucia está Europa hijo ya está ya nos han fastidiado pues qué curioso el griego va y vuelve y dice cosmos esto es una cosmética esto es un adorno viene un romano y dice mundus esto es límpido límpido bien pues esto es el mito el mito del paraíso las cosas son hermosas y tiernas y disponibles y si tienes alma de niño si eres capaz de abrir los ojos y maravillarte verás como todas están compuestas y suenan muy bien pero ahora dices si es verdad mira el mito del paraíso qué maravilla y lo que hay dentro qué maravilla qué primer día de la creación qué aurora de la creación qué primer canto de los pájaros y todo esto está archivado en mí y si yo aprieto un botón suena el botón no sabemos bien dónde está pero si lo aprieto suena es verdad y desde luego basta apelar a los mitos leídos bien como hacía Mircea Eliade y yo no ustedes no tendrán la suerte de tener esta impresión yo la tengo muchas veces lees estos mitos serenamente te colocas bien y de golpe se levantan dentro de ti bandadas de pájaros del primer día vuelve el paraíso lo llevas dentro y si encuentras un maestro que sabe despertar los niños que llevas dentro de golpe dices esto suena esto suena esto no puede ser falso si está en mí si todo esto está dentro de mí bueno pues el hombre primitivo lo dijo con el mito pero digo que el botón no sabemos bien dónde está pero está el botón sí el hombre primitivo lo sabe se llama el ritmo